Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca habría puesto la mira en Jesús Alvarado Morín, campeón de goleo de la Liga de Expansión MX. El Deportivo Toluca busca fichajes de cara al torneo Cláusula 2021 de la Liga MX. Y es que la participación del Deportivo Toluca en el torneo Guardianes 2020 de la Liga MX llegó a su fin en tierras regiomontanas. El equipo dirigido por Carlos Adrián Morales cayó 2-1 ante Tigres en el Volcán en el encuentro correspondiente al repechaje y se quedó a las puertas de acceder a la Liguilla. Pero se quedó con las manos vacías y con la obligación de volver a reconstruirse. De cara a lo que será el torneo Cláusula 2021, los Diablos Rojos ya se están moviendo para jerarquizar el plantel y poder volver a los primeros planos del fútbol mexicano. Para ello, cambiará al director técnico y traerá varios refuerzos y en este rubro podría hacerse la sorpresa. Ya que Ceña estará interesado en un delantero poco conocido de la segunda división. Tal como reveló el periodista El 5, el Deportivo Toluca habría puesto la mira en la figura más importante del correcaminos de Watt. Se trata de Jesús Alberto Alvarado Morín, más conocido como El Toro, quien se coronó como el campeón de goleo del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX de expansión con 7 tantos. Morín juega delantero centro y tiene un gran porte físico, ya que mide 1.89 metros, lo que le permite ser una verdadera amenaza en el juego aéreo. Y ha logrado un gran promedio de gol con los Naranjas en este 2020. Marcó 12 dianas en 22 encuentros, por lo que supera el .5 gol por partido. Está claro que se trata de un jugador bastante desconocido para la Liga MX, además de que su edad no lo ayuda, tiene 32 años. Sin embargo, podría significar una buena variante en el ataque de los diálogos rojos, quienes podrían ficharlo por una cantidad de dinero realmente baja. ¡Gracias!